Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Merlina y bienvenidos a un nuevo video de la parada Ruta 69. El día de hoy vamos a hablar acerca de los anticonceptivos hormonales. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Sus ventajas? ¿Sus desventajas? Absolutamente todo de ellos. Así que si quieren saber más al respecto, ¡acompáñanos! Antes de empezar con este video, te invito a suscribirse y a darle click a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones de cuando subimos un nuevo video. También síguenos en Facebook como Decate a México y en Instagram como Ruta 69 Decate para conocer nuestro próximo destino. Los métodos anticonceptivos hormonales son nuestros aliados para evitar embarazos no planificados, expresando la mucosidad de nuestro cuello uterino y evitando la ovulación para que los espermatozoides no entren a nuestro útero y así evitar que un óvulo sea afectado. Todos los métodos anticonceptivos hormonales tienen restricciones y efectos secundarios similares dependiendo de cada uno de nuestros organismos. Pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas contienen una combinación de la hormona progestina y estrógenos o bien solo progestina. Ventajas. Si se usan correctamente, son altamente confiables ya que cuentan con una efectividad de hasta un 98% y pueden usarse de una manera continua. Además, en algunas usuarias, reduce la aparición de cólicos menstruales, así como del síndrome disfórico premenstrual, que es una forma grave del síndrome premenstrual. Sangrado uterino anormal, trastornos mamarios como dolor, secreción, tumores, quistes ováricos, infecciones en las trompas de falopio, osteoporosis, cáncer de útero y cáncer de ovarios. Implante anticonceptivo. El implante anticonceptivo son una o dos varillas del tamaño de un fósforo, o sea, así de chiquitito, que contiene una progestina. Ventajas. El implante tiene una efectividad de hasta un 98% y una duración de 3 a 5 años. Puede colocarse inmediatamente después de haber tenido un aborto espontáneo o no y un parto. Al retirarse, los ovarios regresan a la normalidad y la mujer recupera totalmente su fertilidad. Inyección anticonceptiva. Es una inyección intramuscular que puede colocarse de manera mensual, bimestral o trimestral y contiene distintos tipos de hormonas. Ventajas. Tiene una efectividad de más del 98% y también puede colocarse inmediatamente después de haber tenido un aborto espontáneo o no o un parto. Reduce el riesgo de desarrollar cáncer de útero, enfermedad inflamatoria pélvica y anemia. A diferencia de los anticonceptivos orales como las pastillas, las inyecciones de progestina no aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión o trompos. Desventajas generales de los anticonceptivos hormonales. Pueden llegar a modificar tu deseo sexual, aparecer depresión, también presentar dolor de senos, náuseas, dolores de cabeza, retención de líquidos, aumento de vello facial y corporal. Recuerda que estos efectos secundarios pueden aparecer o no dependiendo de cada organismo y que también estos métodos no nos protegen contra infecciones de transmisión sexual, por lo cual siempre es necesario utilizar condón. Eso fue todo por el video del día de hoy. Recuerda que en Ruta 69 puedes encontrar anticonceptivos hormonales como el DIU o el implante subtermico de doble varilla a cuota de recuperación. O sea, sé, baratito, baratito. Síguenos en nuestras redes sociales o escríbenos vía WhatsApp para conocer nuestras rutas y ajetar una cita. Si tienes alguna pregunta o duda, escríbenos aquí abajito en nuestra cajita de comentarios y estate súper al pendiente de nuestro próximo video. Nos vemos la próxima semana y recuerda que nuestro próximo destino lo decidimos todos.